Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial ¿Quiénes son los 10 mejores artistas de la escena urbana? Bueno, vamos a buscar en el chat GPT A ver, vamos a poner, ¿qué podemos poner? Ponemos, actúa como un experto en música Especializado Especializado Especialmente en el género urbano de Argentina Haz un top 10 de los mejores artistas argentinos Voy viendo cosas, voy viendo cosas que... Definitivamente, por lo que estoy viendo Estoy en principio en desacuerdo Lo primero que dice el chat GPT Mejor dicho, al último lo que dice Es importante destacar que la escena urbana argentina es dinámica Y está en constante evolución Por lo que esta lista puede cambiar con el tiempo A medida que nuevos talentos emergen Vamos al caso número 10 Neopistea Con un enfoque único y letras directas Con un enfoque único y letras directas Neopistea ha contribuido significativamente al desarrollo del trap argentino Su estilo distintivo y su impacto en la escena local Lo colocan en este top Está bien, Neopistea Vamos a ver quién está más arriba, ¿no? Vamos a ver en el puesto 9 Eco Yo a Eco no lo hubiese puesto en el top 10 Pero bueno, vamos a ver Qué nos dice chat GPT De argumento A ver, dice Con un estilo agresivo y letras profundas Seco ha logrado destacar en la escena del trap argentino Su habilidad para combinar diferentes elementos musicales Le ha valido el reconocimiento de la crítica Vamos a ver una cosa Voy a leer todo primero Y después voy a ver en qué estoy en desacuerdo Y si reordenamos este top 10 En el número 8, dice A Reconocido por su versatilidad y habilidades líricas Y si A ha ganado seguidores con su capacidad Para abordar diferentes temas en sus letras Desde experiencias personales hasta reflexiones sociales Puesto 7 para qué A este artista ha sido fundamental En la internacionalización del trap argentino Sus colaboraciones con artistas internacionales Y su estilo único Lo posicionan como uno de los mejores del género El puesto número 6 para vos Hay que ver si vos está dentro de la escena urbana Pero bueno, lo vamos a hablar después Conocido inicialmente por sus habilidades en el freestyle El voz ha logrado expandir su carrera hacia la música urbana Su enfoque lírico y su capacidad para fusionar diferentes estilos Lo hacen destacar en la escena Puesto 5 para Paulo Londra Aunque ha estado menos activo últimamente Paulo Londra es indiscutiblemente uno de los artistas más exitosos En la historia reciente del trap argentino Su impacto internacional y colaboraciones con artistas reconocidos Lo colocan en este top Puesto 4 para Cassu Como una de las pocas mujeres destacadas en el género En su caso ha logrado establecerse como una fuerza en la escena urbana argentina Su estilo provocador y su habilidad para combinar diferentes géneros la destacan Puesto número 3 para Trueno Con un estilo agresivo y letras ingeniosas Trueno se ha convertido en uno de los referentes del freestyle y del rap en Argentina Su participación en competiciones de rap ha contribuido a su reconocimiento Puesto 2 para Nicky Nicole Esta talentosa cantante y rapera ha ganado reconocimiento no solo en Argentina Sino también a nivel internacional Sus letras honestas y su estilo único la convierten en una figura destacada del género Y en el puesto número 1 está Duki Considerado uno de los pioneros del trap en Argentina Duki ha dejado una marca significativa en la escena urbana Su habilidad lírica y versatilidad musical lo destacan como uno de los mejores A ver, a mí me surgen dos nombres que no están en la lista María Becerra y Emilia Mernes Vamos a preguntarle al Yage PT ¿Por qué no agregaste a María Becerra y Emilia Mernes? Voy a pararlo ahí Dice, mil disculpas por no incluir a María Becerra y a Emilia Mernes en la lista original Ambas artistas son talentosas y han contribuido significativamente a la escena musical argentina Permíteme brindarte algunas razones por las cuales podrían ser consideradas en un top 10 Yo creo que no la puso en el top 10 porque por lo que leí arriba, por lo que leí en el top 10 Se vuelca más a trap y quizás a María Becerra y a Emilia Mernes la ponen dentro de lo que es pop Puede ser eso y no las considera tan urbanas Ahí está lo que opina el chat GTP Bueno, vamos a primero, a ver Arrancar de arriba para abajo A ver, puesto número 1 no hay objeciones Para mí el puesto número 1 es para Duki Eso creo que no tenemos duda Lo que hizo por el género, bueno, ya todos lo saben Si no, 3, 4 rigas ya no me acuerdo Ahora va el Bernadó y está agotado O sea, hizo mucho Duki por la escena Así que bueno, está bien puesto el puesto Vale la redundancia Puesto número 2 para Niki Nicole A ver Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que abrió camino Fue la primera que le fue bien en una Bizarra Music Session Hice una Tiny Desk, estuvo lo de Jimmy Fallon Que son hitos importantes para la música urbana argentina Así que yo creo que lo tiene bien ganado el puesto número 2 Puesto número 3, Trueno Y acá yo la metería María Becerra Yo creo que María Becerra Viene de cantar en Nueva York El de Myson Square Garden Fin de año, muy emblemático Estuvo en la película de Rápido y Furioso Lo que toca lo hace oro Son todos éxitos Por gusto personal les diría Porque esto también es muy subjetivo A mí me gusta más Niki Nicole que María Becerra ¿Sí? Además Niki Nicole también tiene El agregado de que podría ser tranquilamente un freestyle María Becerra no lo sé Entonces por eso la pongo tercera María Becerra Entonces quedaría primero Duki, el podio Segunda Niki Nicole, tercera María Becerra Cuarto sí lo pondría Trueno Porque yo creo que Trueno Dentro de lo que es el rap argentino Es el que más destacó Después hablábamos Sí, está Acru también Pero bueno, Trueno a nivel popularidad Yo creo que rompió barreras Rompió barreras y hoy en día Yo creo que es la cara del rap argentino Sin dudar, sin dudar Empezó en el freestyle El tipo se hizo su camino Independientemente de que De que el viejo de él Era alguien en la escena Él se hizo su camino Y hoy en día Es un artista consagrado Y para mí está bien El cuarto puesto Quinto lugar A ver, quinto lugar Kasu Kasu para mí está bien Si bien ahora está un poco desaparecida Yo creo que es una de las pocas mujeres Destacada del género Sí, sí Sí, empezó de abajo también Con Duki, con Kea, con todos Así que para mí está bien Después, ahí hemos dicho Uno, dos, tres Cuarto lugar Quinto, sexto queda Sexto, séptimo, octavo Noveno y décimo Sexto lugar Pablo Londra Perdón gente Pero yo en sexto lugar Lo voy a poner a Kea Kea para mí la rompe Fue de los que empezó La movida De lo que es El trap Y después El trap de venido No sé En música urbana Ya me sé Reggaetón o lo que sea Pero para mí Kea por el género Hizo más que Pablo Londra Es más Yo a Woz lo sacaría De esta lista Porque si sus inicios Fueron en el Fistal Y fueron en la edición urbana Ahora Woz hace más rock Entonces yo no lo consideraría Yo lo pondría sexto A Kea Y séptimo a Pablo Londra Haría ese cambio Pablo Londra Le costó mucho la vuelta En su momento la rompió Y acá Es una de las pocas cosas En lo que coincido Con Bizarra Fue una decepción absoluta En el octavo lugar Claro Es que Isi A Me queda muy abajo Pero bueno Le voy a poner En el octavo lugar En el Perdón Si en el octavo lugar A Isi Si Si, si Isi A Me gusta como empezó Isi Amo a Isi Me encanta la música Que hace Me encanta la propuesta Que tiene Que es muy distinta A los demás Y empezó con Con modo diablo Pero lo pongo En octavo lugar Creo que los de arriba A mí por lo menos Me representa más No significa que Isi no Pero Pero bueno Obviamente que hay Alguna injusticia Quizás Pero bueno A Ecolos Sacaría del top 10 En noveno lugar Lo pondría Neo Pistea Y en décimo lugar La pondría Emilia Mernes Emilia Mernes No sé si me estoy Olvidando de alguno O de alguna Que puede llegar A ir ahí Bueno Tranquil Si lo que pasa Es que la carrera Emilo J Recién empieza Si me preguntan Podría Emilia Mernes Y Milo J Milo J También la está rompiendo Pero Yo creo que le queda Mucho camino Yo creo que si Hacemos este top 10 Dentro de 5 años Y Milo J Quizás está Entre los primeros 5 Así que bueno Para mí queda así Para mí queda Primero Repasamos Primero Duki Segundo Nicky Nicole Tercero María Becerra Cuarto ¿Quién habíamos dicho? Cuarto Trueno Quinto Casu Sexto Pablo Londra No Sexto Kea Séptimo Pablo Londra Octavo Isia Noveno Neopistea Y décima Emilia Mernes ¿Quién habíamos dicho? Lo Noves